El equipo está de alguna manera ansioso porque llegue ese día, ¿no? Si bien es cierto que al final nos queda un partido en el cual tenemos que ser profesionales como hasta ahora e intentar dar lo máximo para ganar el partido y a partir de ahí preparar, debiendo del rival, esa eliminatoria que estamos ansiosos porque llegue.